Música Una sonrisa, vives tu vida y no vas Una sonrisa, vas segura cuando sales a la calle Y me parece un buen detalle Y la simpatía puede más que la pati, sabes bien Quiero encontrar, sabes que tu príncipe Quiero encontrar, lo dulce que tú eres, ahí le va a encantar Él será tu defensor valiente Y en el momento que tu héroe llegue, muestraré tu naturalidad Dejando a un lado la apariencia, cariñosa Mostrando algo de inocencia Llegó tu héroe de amor Tú eres perfecta 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 No hacen falta las cosquillas No hacen falta las cosquillas para reírnos de la vida Solo me hace falta tus mejillas Y al corazón para latir, no le hace falta maquillaje Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Y tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Baila conmigo y pésame ahora Mi corazón mami, no me toco ahora Quédate un rato, no pides la hora Yo te lo pido de toda Tú eres perfecta Tú eres perfecta Oscar C13 Ya, 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 ya Tú eres perfecta Finalmente, no hacen falta las cosquillas Para reírnos de la vida Solo me hace falta Tus mejillas Y al corazón para latir No le hace falta maquillaje Solo me hace falta maquillaje Amén esempio